¡Casimocho TV presenta! Podés comer lo que vos quieras, así que seguime que te voy a mostrar tu área de trabajo Dale, acompáñame, acompáñame Podés venir conmigo, total hoy no tengo nada que hacer así que te voy a ayudar a mostrar lo que tenés que hacer Vení, vení, seguime ¡Corranse! ¡Oficiales, corranse que les estoy mostrando algo nuevo! ¿Cómo te llamás? ¡Me llamo Víctor! ¡Ah, Víctor, Víctor! Bueno, vení, acompáñame Vas a ver, tu misión más que nada es proteger a los reos de ellos mismos Porque todo el tiempo se quieren escapar y esas cosas, ¿viste? Y se lastiman, qué sé yo A veces se caen con el jabón, a veces se golpean en los juegos, qué sé yo Así que tu misión es que se acuesten tempranito, que no molesten, que se lleven bien y que podamos pasar todos un momento agradable Porque para eso estamos en este trabajo, ¿no? Para pasarla bien Vení, subí, es por acá, por esta escalera, ahí está No te vayas a olvidar, mirá que esta cárcel es gigantesca, ¿eh? Ahora subamos, vení, acompáñame Ahí está, dale, subí Bueno, te presento el ala principal, de acá tenemos la cocina Ah, no, las duchas, era Es que yo no ando mucho por estos lugares, ¿viste? En realidad te acompañé porque le tenía que cobrar algo a este policía que está acá Alfonso, ¿tenés lo mío? Oh, señor director, disculpe, no le pude juntar el dinero, me puede esperar unos días más Alfonso, cuando se hace una apuesta, se paga la apuesta Sí, lo sé, lo sé, le prometo de que le voy a pagar todo, por favor, no me vuelva a romper las piernas Bueno, más te vale, ¿eh? Ahí, Víctor, acompáñame, te voy a mostrar a los presos Bien, como te decía, tu trabajo va a ser de las 10 de la noche hasta las 9 de la mañana Va a ser el que vigilar a la noche, que no se escapen, ¿eh? Hoy te vamos a tomar la prueba de día, pero después de noche tendrás que trabajar Te voy a ir mostrando los presos que tenemos Acá, acá no hay nadie, no, esta cárcel es para, es una cárcel VIP, ¿viste? Después acá tenemos, mira, a Alex V, que era un youtuber que, bueno, se copiaba las cosas Y, no sé, algo le pasó y, bueno, se volvió malo No, no me volví malo, me atraparon acá, ayuda Dice que no se volvió malo ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al preso o al director de la cárcel, eh? No, no, está bien Bueno, acá tenemos, mira, tenemos a, esta se llama Chara Que es, bueno, es una asesina serial Después tenemos acá a Jeff the Killer, también a otro asesino serial más Tenemos a este lobo, que es el lobo de Caperucita Roja Mira, que se comió a la abuela, entonces tuvo que ir preso Después tenemos acá a, a, este, ¿cómo se llama? Este se llama Freddy, el oso Freddy ¿Lo conocés al oso Freddy? No, no lo conozco Bueno, tampoco te lo voy a presentar Después lo tenemos acá, al cara de fideo Que se llama Freddy Krueger, se te meten las pesadillas Y lo sabes, te hace soñar cosas re feas Y acá tenemos, a ver, ¿quién está? ¿Quién está acá? No hay nadie, no hay nadie, eh? Creo, bueno, acá creo que se escapó alguien, me parece A ver, correte que quiero abrir la planta A ver, a ver, a ver, no A ver si se metió acá en el diodoro No, tampoco Bueno, me parece que se escapó ese A ver, ¿quién más tenemos? Tenemos acá a un Pikachu Este Pikachu le tira rayos en los ojos Cuidado, eh, cuidado, cuidado Y acá, acá tenemos al encapotado Batman No quiere dar su nombre, no quiere decir quién es Entonces, lo metemos acá adentro Por última vez, soy Bruno Díaz Sí, claro, claro, claro Y yo soy la mujer maravilla Viste, no quiere decir quién es Y acá tenemos a, bueno, este no sé quién es Es un bicho violeta Eh, no me acuerdo cómo se llama Así que vamos, vamos a seguir viendo por acá Señor director, ¿y qué hay allá? Bueno, bueno, allá este sería un prisionero VIP Que tenemos acá atrapado Que era un guardia de seguridad Que se volvió loco Y empezó a soltar a los presos Así que, ojito, ojito Vos con soltar a los presos Mira, porque te vas a terminar acá Como este personaje que está acá Se llama Casimocho TV O habrá cosas así Saluda al nuevo guardia, Casimocho Dale Hola, Casimocho Saludas, querés No pienso saludar a nadie Ustedes me viven golpeando Ya voy a escapar de acá Me parece que está un poco alteradito Eh, Simón y Alberto Ya saben qué hacer cuando los presos se alteran, ¿eh? Sí, no, no sé qué hacer Ay, Dios Bueno, te dejo acá y me voy Rápido, que si no se me va la chica ¿Qué me perseguís? Quería saber si ya es la hora de comer Ay, por favor Así que te estabas haciendo el vivo, ¿no es cierto? ¿Yo en qué momento? Dale, acete Ahora vas a ver Vamos al pozo del castigo Ja, 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 ja ¿Qué vamos a comer? Sí, espera que lo llevo al pozo del castigo y voy, dale ¿Qué dijo? Que después va Pero no se coman todo, ¿eh? ¿Me pueden dar un poquito a mí que tengo hambre? No, no tenemos nada para vos Pero hace muchos días que no como Y ahora te vas a comer flor de piñas Ja, 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 ja Ja, 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 ja No lo entendí Ay, ay, ay ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Oh, ¿qué pasó? Me drogaron ¿Cómo aparecí acá? Estábamos hablando y te quedaste dormido Ay, me drogaron No, te dije que te quedaste dormido Qué feo es eso, ¿eh? Bien, ya te trajimos al pozo Ahora te vamos a dar una lección Pero nosotros no nos vamos a ensuciar las manos Ay, ni que estuviera tan sucio yo Te presento Este es Problemín Este es Problema Y este es Problemote Es la banda de los problemas Y ellos están encargados acá A enseñarle quién manda acá Ja, 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 ja Sí, lo que tú digas, bigotes Me dice bigotes porque tengo bigotes Ay, no me di cuenta yo Entonces, ¿qué, qué, qué? ¿Vamos a jugar unas cartas? ¿O me van a enseñar modales? ¿O qué va a pasar? No entiendo A ver cómo te lo explico Muchachos, a pilar No, 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 pero, pero, pero ¿Qué pasa? No me están pegando Me están pegando No, 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 no Déjeme, 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 déjeme Me quedo un corazón, me quedo un corazón Corre, 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 corre ¿Qué pasa? No, 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 por favor No, no me golpeen, no me golpeen Me quieren golpear, me quieren pegar No, ya, me tiran al agua Me tiran al agua, me tiran al agua No, no, ¿por qué me quieren pegar, amigos? Allá, 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 ahí Estoy acá arriba, estoy acá arriba ¿Por qué me...? No, 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 no Somos todos compañeros No me entienden, no, son presos como yo No me golpeen No me golpeen No, no, me están pegando por todos lados Allá No, 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 no Mira, un día en el otro ¡Qué chakra me quieren pegar! No, 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 no Ay, 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 mi cabezota Otra vez me golpearon, por favor No me puedo mover Siempre lo mismo Ay, ¿qué es eso? ¿Ondé vas? Ah, perdón, perdón, perdón Ay, no, 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 perdón, perdón Me quería escapar Oh, oh Basta de golpearme todo el tiempo, por favor Ya aprendí la lección Nosotros vamos a decir cuando termina la golpiza Vamos muchachos, vamos a comer Sí, la comida Bien, como siempre me dejaron acá solito ¿Y ahora qué voy a comer? Ya me comí todas las ratas que había acá Ah, por cierto Hola, ¿qué tal? Soy Casimocho Y estoy prisionero En una prisión de máxima seguridad Por ser fiel a mis convicciones Porque en esta cárcel pasan cosas muy raras ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Llevan presa a la gente que es buena Y no sé por qué Hay alguien malo metido en todo esto Pero no lo pude descubrir todavía Y bueno, como vieron, recién todos los días Me hacen golpizas o me hacen cosas feas Así que, pero, pero Nadie se avivó Mira lo que me traje Es una palanca Y nadie me vio cuando la encontré Cuando me arrastraban por el suelo Por ahí atrás Así yo Me arrastraban La agarré La tomé La guardé para mí En mi bolsillo Disculpen Tengo la boca seca Voy a tomar un poco de De sangre Ah Ah Qué sé yo Es lo único que hay acá Qué va a hacer Y no me pregunten Qué como Porque no lo quiero decir Caca Así que bueno Vamos a ver Si no hay nadie mirando A ver No hay moros en la costa No veo ninguno Se fueron todos a comer Así que Vamos a poner la palanca Y uno 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 Dos Tres No se abre Ay sí Se abrió Se abrió Se abrió Vamos a escapar con mucho cuidado A ver No hay nadie No hay nadie Ay 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 Con cuidado Con cuidado ¿Para dónde será la salida? Ya no me acuerdo Todo este lugar Vamos a ver Que no me vea ningún policía No hay nadie por acá Bien 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 Vamos Vamos Un buen camino Cállese Silencio Silencio Qué bueno que no hay nadie Ay La puerta abierta La puerta abierta Pero Pero Me parece una trampa Esto no puede ser tan sencillo Quizás es mi día de suerte Vamos a escapar rápido Rápido Por la puerta A ver A ver Si no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Sí 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 Bajemos Bajemos la escalera Y ahora Y ahora ¿Para dónde debemos salir? Debemos buscar algún bote Algún lugar para poder escaparme No Ay no asusten Hay un pollo ahí Alto ahí Oh no Ah la piruleta Ya me cacharon Rápido Casimocho Corre Corre Casimocho Corre Corre Eso es todo Lo más rápido que podáis correr Casimocho Corre No Que te están pegando Tírate por acá Tírate por acá Casimocho Vamos Escapa Tienes que escapar Casimocho Tienes que escapar Por acá rápido Rápido Dicimos Parece que estoy cansado Porque estoy miedo de esto Fuera 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 Amigos Dejen de perseguirme No No Y menos mal que no me están disparando Porque Parece que vinieron de comer Y no me Me van a pegar Me van a pegar No 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 Allá Rápido No No Ahí me está golpeando Ahí me da la salida Vamos Escapa 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 Fuera Fuera Policías Fuera Policías Déjenme en paz Vamos Vaca Ayúdame Vaca Llevame Llevame Tu lomo Vaca Vamos Llevame Vaca Llevame Llevame Vaca Que me quieren pegar Que me quieren pegar Estos policías No 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 Fuera Les voy a dar Nostros pases Estuve entrenando un montón En este No No Por favor Déjenme en paz Está bien Me entrego Me entrego Me entrego Me entrego Listo Listo Me quedo acá No No Me dan patada En el trasero Bueno Como pueden ver Esto ha sido un día de mi vida En la prisión Todo el tiempo Trato de escapar Ahí me duelen las piernas Mirá Me tengo que arrastrar No No olvides dejar tu like Y decirme en los comentarios Quien te gustaría que aparezca En esta serie de prisiones Nos vemos en otro episodio Y espero que algún día Me liberen Adiós Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!